En las últimas horas se conoció que dos de los detenidos por el crimen del empresario arenero Enrique Fauvel de 66 años fueron señalados por los exámenes de parafina, test indicativo, que dispararon que tuvieron contacto con un arma de fuego. Mediante testimonios y demás resultados del trabajo investigativo de la dirección de homicidios es que se confía estar ante los autores del hecho. Los peritos reconstruyeron los últimos minutos de vida de la víctima. Al parecer Fauvel llegaba a su casa cuando fue abordado por los delincuentes quienes lo redujeron y llevaron al interior de la vivienda ubicada en calle Hovecker del kilómetro 6 del Dorado. Por los golpes que tenía el cadáver la víctima opuso tenaz resistencia e incluso logró escapar de sus captores y llegar a la calle para pedir auxilio a gritos. Los malvivientes lo volvieron a atrapar y llevar dentro donde lo ultimaron de un disparo en el rostro y otro en la zona abdominal izquierda. Sumada a la parafina positiva hay pruebas contundentes contra estos sujetos que se recabaron en los allanamientos en simultáneo que se realizaron en el barrio Sarmiento de la capital del trabajo.